Esta canción es para ti mi amor, mi reina Pich Pich, dime tú, si en moto, taxi quieres dar el rol Pich, sabes que, aun con tus bendis siempre te querré Piches, 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 ya ¡Velame! Piches, 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 vamos a las piches, oh A los pitufos El mario, el huicho y también changolón Ni todos los chacas me podrán alejar Mami Pich, por la buena o la mala Mi morra serás, oh Piches, 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 ya piches, 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 pich, piches